Julián Contreras y Ventura Coyote fueron coronados como el rey y la reina del adulto mayor por el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo y su esposa Dolores Ramírez, presidenta del DIF en Celaya, durante la celebración por el Día del Abuelo, que en nuestro país se conmemora el 28 de agosto. La coordinadora del programa de adulto mayor del DIF municipal, Mayra Lugo Montes, aseguró que se atienden a cerca de 3.700 adultos mayores por parte del DIF Celaya. Al día de hoy los adultos que se atenden en comunidades, en colonias y aquí en Cabecera son 3.750 adultos mayores. A través de los programas, bueno pues hay muchos programas, nosotros nos manda el Estado porque vamos en mancuerna con el Estado, un programa mensual cada vez donde se capacitan a promotoras voluntarias y a promotoras del mismo DIF para que ellas multipliquen la información y les den activación física, temas como deterioro cognitivo. La presidenta del DIF, Dolores Ramírez, así felicitó a los más de 600 adultos mayores asistentes en la celebración en honor a su día. En este primer año de administración he podido compartir momentos llenos de vivencias alegres y extraordinarias con todos ustedes y me han hecho crecer como persona. He recibido consejos cargados de sabiduría y cariño. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo también los felicitó y aseguró que sus conocimientos deben seguir perdurando, además de que los invitó a seguir siendo felices y el amor a la vida. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.